Hola a todos mis seguidores, soy José Ángel Labdue, bolseador de Universo Unbox Promotion, con un récord de 2 y 0, preparado para el combate del 5 de septiembre. Hola, Pedro Cardiro, vi tu combate del fin de semana, vi que no fue una pelea, un gran medidor para ti, tenemos algo en común, tú eres campeón olímpico de la juventud y yo soy campeón mundial juvenil, y te reto, en septiembre yo quiero pelear y tú también quieres pelear, te reto a hacer un combate que sea de gran nivel al nivel que se merece el bolseador en estos momentos, podemos hacer una pelea de gran nivel. Si es por cuestión de dinero, no te preocupes, yo peleo gratis contra ti, la cuenta te la voy a cobrar encima del ring, o es que tú no tienes huevos o tu mameajote cortó los huevos, espero tu respuesta mi amigo, ¿ok?